El Comité Paralímpico Español trabaja con la élite, con los mejores, con los que conquistan para España títulos y medallas. Pero hay mucho más. Hace ya tiempo puso en marcha los equipos de promesas paralímpicas en distintos deportes y desde hace siete años un programa pionero que mira más al futuro que hay detrás de las estrellas y hasta de las promesas. El Relevo Paralímpico constituye la base de la pirámide del deporte paralímpico. Nuestro objetivo es llegar a colegios, asociaciones, hospitales para que la gente con discapacidad conozca que hay un deporte paralímpico que puede practicar. Relevo Paralímpico nació en 2016 como un programa de captación de talento para incorporar a los niños y jóvenes con discapacidad a la práctica deportiva. Lo puso en marcha el Comité Paralímpico Español en colaboración con las Federaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana. El Relevo Paralímpico para mí es comienzo, ya que gracias a ellos yo descubrí el deporte adaptado y pude terminar de aceptar mi enfermedad. Comenzó en Valencia pero el objetivo es llevarlo a todas las comunidades autónomas. Funciona ya en la región de Murcia y Canarias desde 2021, en el País Vasco desde 2022 y en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y La Rioja desde 2023. Todos ellos con el apoyo de los gobiernos regionales y las federaciones territoriales y en ocasiones también con el patrocinio de empresas privadas. Gente que no creía en sí misma y creía que no podía practicar ningún deporte, pues aquí se les da la oportunidad y pueden descubrir qué deporte les gusta y encontrar nuevas aficiones. En todo este tiempo más de 1.200 personas han pasado por Relevo Paralímpico y de ellas más de 800 han seguido en el deporte. Ha firmado convenios de colaboración con federaciones, fundaciones o clubes y ha creado un banco de cesión de material deportivo entregando sillas de ruedas, tandems, handbikes o embarcaciones. El proyecto Relevo Paralímpico nace de la necesidad de incrementar el número de personas con discapacidad que hacen deporte. Por ello, somos el primer paso para poder acceder a programas como Promesas Paralímpicas o el Plan Adobe. Sin olvidar el aspecto académico. Relevo Paralímpico ha realizado más de 200 jornadas deportivas y ha impartido cursos de formación de técnicos de más de 15 deportes del programa paralímpico en colaboración con las federaciones territoriales. Hay una necesidad muy importante en la formación de entrenadores para trabajar con personas con discapacidad y ayudarles a conocer el deporte y a conseguir sus sueños. Y además de todo ello, Relevo ayuda a la creación de una estructura de clubes deportivos inclusivos y busca el apoyo de instituciones públicas y privadas. Es una segunda oportunidad. El hecho de que te ofrezcan los medios el apoyo necesario para poder seguir haciendo deporte, seguir desarrollándote en tu vida a través del deporte, es fantástico. Precisamente hace muy poco, Relevo Paralímpico ha organizado unas jornadas en Madrid y Valencia para seguir acercando el deporte a las personas con discapacidad. Son ya siete años cumpliendo objetivos y vendrán muchos más plantando semillas que seguirán floreciendo. La continuidad y el futuro del deporte paralímpico nacional están asegurados.